qué tal amigos y amigas como como estáis hay hay una cosa que es clara en el caso daniel sancho hacer cualquier afirmación categórica se ha convertido en un deporte de riesgo así que nosotros vamos a enrolar muchas de las informaciones que tenemos de las últimas informaciones que tenemos sobre la mesa vamos a enrolarlas a la duda oa la interrogación de acuerdo y más viendo precedentes de las mismas fuentes de información que hemos tenido en días no hace no hace no hace mucho estamos hablando de hace una semana nos vamos a código 10 nos vamos a código 10 ayer una de las exclusivas que dio el programa de 4 de aquí de la televisión española es que Edwin Arrieta tenía dos móviles que Edwin Arrieta siempre llevaba consigo dos móviles porque tenía uno colombiano móvil colombiano y un móvil chileno el móvil colombiano presuntamente sería un móvil que usaba más para su faceta personal para su contexto personal y el móvil chileno teniendo en cuenta que ya sabéis que operaba también en ese país sería un celular que usaría más dentro de un contexto profesional me llama una de las cosas que me llama la atención es cómo vendió el tema el propio programa de alguna manera lo que dijo el programa es que la policía la policía tailandesa se estaba enterando de esta información por los propios periodistas no sé al final al final esto va a terminar que el informe policial de del caso Daniel Sancho va a ser completado según algunos por los periodistas o por determinados programas de televisión cuidado cuidado con determinadas cosas que creo que pueden acabar pasando pasando factura luego volveremos también a lo que sucedió el pasado la pasada semana en este programa no tengo ningún problema mucho menos ya veis que estoy informando de cosas que que se dicen en este en este programa pero sí que os pido distancia de seguridad atendiendo también los contextos vamos a creernos o vamos a poner sobre la mesa nosotros ya lo habéis visto lo estoy vendiendo como una posible interrogación como una duda tenía realmente dos móviles Edwin Arrieta llevaba siempre consigo dos móviles Edwin Arrieta de ser así donde están esos dos móviles parece que esa segunda duda la respuesta es no la no han encontrado ninguno de los dos celulares repito y atendiendo a lo que nos dice el propio programa la policía está buscando un móvil no dos el tema de los dos móviles lo habría conocido según código 10 la policía a través de del programa y no sólo eso sino que Nacho Abad ayer en el en ese espacio en código 10 determinó cuál había sido la última hora de conexión de uno de los móviles hay un poco de lío entre si es el del chileno o el colombiano yo creo que era el chileno pero en fin la última hora de conexión de uno de los móviles de Edwin Arrieta en whatsapp en la en la aplicación de mensajería instantánea fue las 4 38 de la madrugada hora chilena que correspondería a las 3 38 del mediodía en Tailandia del día 2 de 2 de agosto del día 2 de agosto de hecho esa última conexión correspondería un minuto dos minutos después de esa imagen captada por una cámara de seguridad en la que aparecen en la en moto en moto daniel sancho y Edwin en la misma motocicleta como como paquete un minuto minuto y medio después habrían llegado al hotel donde se alojaban y supuestamente esta sería la última conexión una vez llegó al hotel de Edwin que miró algo en ese en ese móvil esta información entiendo que se tiene porque receptores han podido determinar no la última vez que les aparece porque lo debe tener activado esa información que les aparece la conexión de se ve que en uno de los móviles no está activado ese localizador en otro sí y pueden saber pues esto es lo que te aparece a veces en el móvil de la última vez se ha conectado por última vez tal pues la última vez que se conectó a whatsapp Edwin Arrieta según esta información del programa y según uno de los móviles fue a las 3 38 la policía está barajando que esta sea el momento la hora aproximada en la que o se produjo el crimen o se empezó a a torcer todo está investigando paralelamente la la policía si si Edwin se conectó posteriormente en en algunas redes sociales para intentar determinar no con más exactitud cuando se produjo esa esa pelea esa pelea que terminó con Edwin Arrieta degollado que esa es la causa de la muerte según la autopsia y el posterior desmembramiento de acuerdo estas son informaciones de de última hora pero como veis yo os lo explico según los contextos para que nadie se pierde se pierda de entrada os digo cuidado distancia de seguridad porque esto no es una información y oficial esto es una información que nos explican desde un programa de televisión que a su vez nos cuentan que conoce la policía gracias a ellos de la existencia de esos dos móviles la posibilidad de que Edwin tuviera dos móviles uno de uno más personal y uno de trabajo en ese de trabajo en ese móvil de trabajo aparecería una última conexión de whatsapp a las 4 38 horas chilena por eso entiendo que es el móvil chileno que correspondería a esas 3 38 de la tarde en Tailandia de ese día 2 de agosto día en el que se produjo el crimen y que podría dar un poquito de ser cierto de contexto a la hora y el momento en el que se produjo ese ese crimen ese crimen atroz no lo dejaban de una forma explícitamente claro el programa debemos entender por lo que yo he podido investigar que ninguno de los dos móviles ha aparecido por el momento ninguno de los dos móviles insisto hasta ahora la policía tailandesa estaba buscando solamente uno está claro que la investigación policial no está cerrado en Tailandia son 84 los días hábiles los días en que un preso puede estar en una prisión preventiva en estado de prisión preventiva hay 84 84 días se baraja una fecha como fecha límite que es la del próximo 27 de octubre pero como veis incluso con esto hay informaciones muy contrapuestas porque Big Joke nos decía hace unos días que probablemente el pasado viernes la investigación ya estaría terminada de hecho en esa rueda de prensa algo caótica ya dejaban entrever que tenían muy claro que Daniel Sancho era responsable de un crimen con premeditación y tenían pruebas suficientes incriminatorias contra él ese informe policial no llega y ahora se habla de una fecha límite del 27 de octubre veremos si llegaremos al 27 de octubre si será esta semana que sucede con esta investigación que sigue su curso y que como veis cada día se le suman nuevos detalles algunos desconcertantes y hablando de desconcierto y hablando de desconcierto claro y aquí sí que tengo que señalar a Código 10 ayer Código 10 nos daba información de en exclusiva también de la vida de Daniel Sancho en la prisión de Cosa Moy aquí tienen ustedes las imágenes parte de las imágenes vale esto es la página web y nos explicaban cosas del día a día de Daniel Sancho en la prisión de de Cosa Moy que ahora también os voy os voy a brindar pero claro es que solo hace una semana de esto mismo programa otra exclusiva donde nos decían que Daniel Sancho no estaba en la cárcel de Cosa Moy sino que estaba en Surat Tane os recuerdo que en ese programa que hicisteis solo hace siete días la reportera que está desplazada en Tailandia Esther Yáñez nos hacía un recorrido por ese supuesto recorrido que a la vez hacía Daniel Sancho según ustedes para ir de una cárcel a otra con ferry incluido furgón policial acordaros que nos hablabais de una hora y media o dos horas en el ferry dependiendo del momento de la conexión variabais las horas y luego nos hablabais de ese furgón policial en total nos decíais tres horas cada día de traslado y ese programa nos mareó nos mareó a todos con que si está aquí si está allí si está aquí esto es lo que nos ha dicho Big Joke luego en algunos medios osaron decir que Big Joke les había mentido pero paralelamente ustedes ayer le dicen a la audiencia a su audiencia que este señor está durmiendo en Cosa Muy y ustedes mismos dan detalles de cómo es su día a día en Cosa Muy hemos pasado del verano al invierno señores y señoras me faltan estaciones de por medio me falta el otoño o me falta la primavera dejando la metáfora de lado me falta que den un paso adelante y digan que esa información era errónea me falta que ustedes sean un poquito honestos también con su propia audiencia lo que no se le puede decir a la audiencia un día es que este señor duerme en una cárcel que no es la que hasta ahora se nos había dicho inculpar a un policía de haberles mentido cuando muchos ya estábamos señalando la posibilidad de que se tratara del módulo de la enfermería bueno todo lo que hemos dicho en vídeos anteriores y ustedes aparezcan con vale la exclusiva de los dos móviles que veremos si se cumplen pero ustedes aparezcan una semana después explicando a su misma audiencia cómo duerme Daniel Sancho en Cosa Muy en la cárcel de Cosa Muy y con imágenes exclusivas de esa cárcel bien que nos hemos perdido que parte nos hemos perdido claro esto realmente no ayuda a la credibilidad del oficio muchas veces pagamos todos los medios de comunicación yo creo que un medio de comunicación no pasa nada para que en un momento dado pueda dar una información errónea creo que no sucede absolutamente nada es más nos pasa a todos nos pasa a todos otra cosa es uno que cuando no tenemos la información suficientemente contrastada y en este caso del cambio de cárcel es muy difícil que esto se produzca si la propia defensa o abogado de Daniel Sancho no está informado cosa que no sabía nada entonces se contrastan las noticias y si no las tienes suficientemente atadas te ahorras espectáculos bochornosos de recreaciones de traslados con la periodista subiendo en un ferry montándose en un sitio ahora estamos aquí y una conexión desde una cárcel en la que no he estado nunca entonces eso primero información poco contrastada pero como mínimo si no la tienes contrastada no te tires a la piscina y y hagas todo se despliegue y dos si en un momento determinado se confirma que eso no era así como mínimo salir a la palestra pública y decir oigan esto no era así ¿vale? ¿qué nos encontramos? pues con esto que del verano al invierno pues sí así duerme este señor y así está este señor en la cárcel de Cosa Mulla ah bueno no estaba en la suratame ¿en qué quedamos? claro todo esto toda esta desinformación todas estas contradicciones no ayudan a que luego el espectador pueda tener una imagen nítida de lo que está sucediendo y no ayudan a que el espectador pueda decir de todo lo que se dice realmente que es cierto y que no lo es que realmente es ya el punto en el que hemos llegado o sea lo que nos tenemos que preguntar continuamente es vamos a ver vamos a ver de este caso Daniel Sancho del que están trascendiendo tantas cosas que si se dejó una mochila que si estaba aquí que si lo otro que si que es lo realmente cierto ¿qué es lo realmente cierto? y es lo que os comentaba en un vídeo sobre el ruido las certezas las fake news realmente como cierto solo podemos dar la información oficial porque debemos pensar que la información oficial no nos miente eso sí asegurarnos que estamos entendiendo lo que nos dicen las fuentes o lo que está contrastado todo lo otro todo lo otro son suposiciones todo lo otro es ornamentación todo lo otro son fuegos de artificio que sí que ayudan a que el caso tenga más chispa y a que la gente esté enganchada es verdad pero nosotros no somos especialistas circenses nosotros lo que le tenemos que dar a la gente es información veraz no fuegos de artificio para que se enganchen a un tema esto no es un culebrón esto no es el culebrón de la tarde de las tres y media ¿qué más podemos poner? venga pues que este personaje haga un crimen y se vaya aquí no no esto no es una ficción esto es una realidad y a pesar de que estamos haciendo un true crime 24-7 en la medida de lo posible tendríamos que estar seguros de esa información que decimos entonces lo mismo pasa bueno ¿qué se ha sabido de la cárcel? que se levantan a las seis y media de la mañana que a las ocho menos diez tienen que estar en este patio que aquí ven que la mayoría se van a la sombra que tienen que que hay una tarea de obligado cumplimiento a diario que es el recuento y cantar el himno nacional de Tailandia que Daniel Sancho está mucho más delgado evidente que Daniel Sancho ya no lleva el pelo largo evidente por temas de de higiene en reglas en esta en esta prisión y lo que nos comentaban aquí también es que él duerme en una colchoneta en una colchoneta que es bastante incómoda decía otra fuente de de alguien de dentro de la prisión no sé quién por eso os digo es que al final ya de todo lo que te dicen tienes que cogerlo en prinzas ¿no? de que supuestamente le habían cambiado ese colchón y que tenía algunos algunos privilegios que sigue en la en la enfermería y que está junto creo que son cinco presos más ¿no? esto es lo que nos decían ayer el español sigue en la celda de la enfermería donde comparte con cuatro reclusos y duerme en una colchoneta en el en el suelo que tiene tres comidas a lo largo del día la primera a las ocho y media que es el el desayuno y como sabéis pues Silvia Bronchalo su madre es la persona que por ahora se ha convertido en el principal apoyo de Daniel Sancho a la espera de que llegue su padre y que como vimos el otro día en esa en esa mochila pues va trayendo cosas para Daniel desde comida a otras cosas que pueda necesitar ya sabéis además que le dotan de una cantidad económica a pesar de que Daniel solo se puede gastar 13 euros diarios en esa cárcel de Cosa Mui vaya en definitiva que Daniel Sancho no se ha movido nunca de la cárcel de Cosa Mui también tenemos algunas imágenes que han publicado algunos medios de comunicación ya sabéis que es día de revistas hoy de Silvia Bronchalo rompiéndose en plena calle bien esto es normal yo creo que estas imágenes tampoco las voy a poner porque no creo que aporten que aporten nada está claro que Silvia Bronchalo lo debe estar pasando mal y tampoco sabemos exactamente que es lo que siempre suelen estar con un móvil ves a la persona afligida llorando pero no sabemos tampoco cuál es la conversación que se está manteniendo y el hecho de que pueda estar rota pueda estar pasando ese momento psicológicamente duro para mí no es ninguna noticia porque es algo que entra dentro de la normalidad dentro de un caso complejo sensible y del impacto y el shock que supone enterarte que tu hijo está acusado de matar a otra persona y no solo eso sino de descubrir todos los detalles de ese macabro asesinato y de cómo se ha hecho no debe ser nada fácil bien hasta aquí por ahora la información matinal de la última hora de las novedades del caso daniel sancho 671638978 671638978 número de teléfono al que ustedes pueden enviar notas de voz como estáis haciendo había una persona hoy desde méxico me ha gustado este mensaje me ha dicho albert me encantan tus vídeos pero te voy a pedir que dejes de hacer el que es una muletilla que me pone muy nerviosa bueno lo siento muchas veces estamos improvisando voy a intentar mejorar para que no haga tanto cuando piense y ser un poquito más claro de acuerdo estamos aquí para mejorar 671638978 ya sabéis que aquellos que queráis contribuir con la mejora del canal porque os gusta porque queréis ayudar a que suba porque queréis invertir en él este número de teléfono también está habilitado para BISUMS aquellos que no estáis suscritos sabéis que os podéis suscribir ahí lo tenéis aquí es totalmente gratis y cada vez somos más y eso a mí me ayuda no puedo albert no puedo hacerte ninguna contribución económica porque no estoy bien porque no voy bien se entiende perfectamente cómo me puedes ayudar suscribiéndote por ejemplo que es gratis y nos ayudas o dándole like a los vídeos porque nos ayudas también a posicionar mucho mejor esos esos vídeos de acuerdo si le dais a la campanilla ya sabéis que si la activáis YouTube a priori os avisará cada vez que subamos nuevo contenido como siempre os digo besito para ellas abrazo para ellos os dejo dos recomendaciones de dos vídeos que hicimos ayer sobre el caso Sancho para aquellos que no los habéis seguido podéis clicar ahora en esa pantalla final y seguir informándoos sobre uno de los casos del verano veis ahora he hecho esto es lo que no le gusta a la amiga de México vamos a intentar solucionarlo el de los casos del verano que nos tiene a todos y a todas enganchadas y enganchados a pesar como siempre digo que detrás no olvidemos esconde una víctima una víctima que es Edwin Arrietta a la que hay que rendir el máximo el máximo homenaje y nuestra y acercarse a este tema con la máxima sensibilidad posible nos vemos luego chao chau